En noviembre de 2017, el Senado de la República instauró el Día Nacional de la Vivienda con el fin de analizar, desarrollar y fortalecer políticas públicas en esta materia. Esta fecha conmemora el establecimiento en la Constitución Política Mexicana del Derecho de Toda Familia a una Vivienda Digna y Decorosa, el 7 de febrero de 1983. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del Inegi, en México existen 35.3 millones de viviendas, en las cuales habitan 126.7 millones de personas, con un promedio de 3.6 personas por casa. De las viviendas reportadas, 8.5 millones tienen algún tipo de rezago habitacional, están en condiciones de hacinamiento, no cuentan con servicios básicos o tienen carencias en los materiales de construcción. Asimismo, el 57.1% de las personas encuestadas declararon tener una vivienda propia pagada, el 16.4% rentada, el 14.2% prestada y el 10.7% casa propia pagándose. El sector de la construcción de la vivienda también tiene importantes repercusiones en la economía nacional, ya que en el 2020 generó 2.278.417 puestos de trabajo y es el tercer sector más importante en aportar al PIB. En los últimos años, las crisis económicas y sociales a nivel global han dificultado que el derecho a la vivienda sea una realidad para muchas personas. Fenómenos como la gentrificación, los desplazamientos, el aumento en las tasas de intereses y la falta de acceso a financiamientos ha complicado el objetivo de quienes desean tener un patrimonio propio que garantice el bienestar de sus familias. Corte B Noticias